Es preciso disipar cualquier duda sobre las bondades y el fin que persiguen las modificaciones propuestas a la Ley del Banco de México aprobadas por el Pleno del Senado el pasado 9 de diciembre. Este proyecto busca establecer el mandato de ley para que el Banco de México actúe como banca de última instancia y adquirir los dólares excedentes del sistema financiero mexicano a fin de repatriarlos de manera segura, verificada y ordenada a los Estados Unidos de América para que a su juicio pueda ser parte de las reservas internacionales. En un régimen democrático no se deben limitar ni el análisis ni la discusión de temas de gran envergadura como este. Todas las voces deben de escucharse, participar hasta alcanzar la mejor solución para el país.